¿Hubo presión del Ejecutivo para que un informe de Casa de Galicia fuera desfavorable? ¿Lo está informando un periodista? Sí, lo leí. Estaría bueno que diga quién. A mí me gustaría saber quién fue el que presionó. Porque tirar así al boleo es un bollo. ¿Que diga quién? Porque si realmente es así, esa persona tiene que ser sancionada o lo que sea. Que alguien me diga quién. Poder Ejecutivo. Así cualquiera. Si yo digo los periodistas presionaron para que yo diga tal cosa, no, ustedes van a decir, no, mirá, fue el de tal canal o el de tal medio. Cuando se hace una acusación, está bueno o es necesario decir fulano de tal. Y ahí que se hagan cargo. Hasta donde llega mi conocimiento, no la hubo. Y fue muy discutido este tema con el Ministro de la Salina, con la Ministra Rando. Y siempre fueron conceptos y criterios objetivos con... tratando de que esa institución se sostenga. Porque es una institución que tiene muchísimos afiliados. Y bueno, nosotros queremos saber a quién se está señalando. Cuando se señala con el dedo hay que decir esta persona. La situación que dijo que el medor Fragini le dijo que había recibido presiones, incluso nombró a González Machado el presidente Junaza. ¿Se entiende que eso debe ser investigado? No me consta, no me consta, si es así, debería ser investigado. Por parte de la Ministra de Salud Pública, del ex Ministro de Salud Pública, de Presidencia de la República, lo que hicimos de la mejor manera posible, visto las cartas ustedes sabrán cómo se manejó esa institución, es tratar de que el personal médico y no médico tenga su trabajo y que los afiliados no se vean perjudicados. Pero yo con Fragini, más que nada, mi relación fue con posterioridad a cuando ya la estaban por liquidar. Bien. Ahí fue más que nada mi relación con Fragini. Perfecto. Y después, ¿usted tuvo algún diálogo con Fragini sobre cómo fue la entrega de la documentación que hizo a Finanza? Sí, sí, la entregó y le pidieron que cambiara el informe. La entregó y le pidieron que cambiara el informe. Sí, eso lo dijo Fragini. Lo dijo Fragini. Dijo, yo presenté mi informe y pidieron que lo cambiara. Y lo tenían arrinconado. Por eso no le dieron el crédito. Creo que Fragini había manifestado. Sí, había manifestado. Sí, sí, sí. ¿Le dijo quién que lo cambiara? ¿Le dio algún detalle de eso? ¿Qué persona? No quiero hablar de más, pero creo que un nombre complejo. González, algo. Creo que era algo, pero sinceramente no. González Machado. González Machado. González. Creo que era González Machado. Fragini estaba indignado. González Machado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!